Famosos que se han enojado con sus entrevistadores, así que lánzate por tu botana favorita y ponte cómodo, porque abrimos con Laura Bozzo. Todos sabemos que Laura Bozzo, no es una blanca paloma y que ella, en cuanto tiene oportunidad, se ha pasado de abusiva con algunos. El carácter de la abogada de los pobres, siempre ha sido cuestionable, pues tiende a ser rudo y fuerte. Y es por ello, que no dudo ni un segundo en querer abandonar una entrevista, esto al sentir que estaban humillando a una de sus colegas. Resulta que la peruana, acudió como invitada al programa, sin embargo, la charla aumentó de temperatura y no todo salió como esperaba. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Laura Bozzo y Chanik Berman se contradijeron en una charla, por lo que la conductora Yolanda Andrade decidió defender a la periodista en lugar de apoyar a su invitada, por lo que se desató una gran polémica. En medio de la discusión, Yolanda Andrade, le señaló a la peruana que si no estaba a gusto se podía ir del foro, oferta que no dejó pasar, por lo que Laura Bozzo abandonó el foro muy enojada. ¿No te sientes cómoda te puedo decir? No, 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 no te preocupes. No, 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 Chanik, no, no. Siéntate mi reina, siéntate. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sí, a mí el que me la hace me la paga, yo soy muy necio. Pero así como Laura estuvo a punto de irse del foro, la misma Chanik también se enojó con su entrevistadora y estuvo a punto de irse del foro. ¿Qué? ¿Cómo? Nani. Todo mundo tiene días buenos y días malos y es que hay veces que uno duerme poco y mal, por lo tanto ser amable no es una opción. Galilea Montijo y Chanik Berman protagonizaron una discusión en plena transmisión en vivo del programa hoy. Nosotros también tenemos derecho a opinar, a nosotros nuestro trabajo es al revés. Y muy respetable. Te digo algo. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Que terminó con la periodista de espectáculos abandonando el set y llorando. Por, por, por. En el programa emitido hace varios años, Berman presentaba una nota de cuando Irán Castillo y Mario Dunn, vocalista del grupo Camila, eran pareja y fueron captados saliendo de un lugar público. La también conductora opinó que Irán Castillo había pagado por todo, sugiriendo que el compositor era poco caballeroso por permitirlo. Los modales hacen al hombre. Cuando Galilea Montijo, contradijo a Berman al cuestionarla como supo quien había pagado la salida, la experta en espectáculos reaccionó levantándose y abandonando el set del matutino de Televisa. ¿Sabes qué pagó ella? Porque se paró en el cajero. Ella sacó el dinero y pagó la botella. A lo mejor irá a pagar la luz. Además de que Chanique, encaró a la gali y le dijo. Desde que llegué, no te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas. Yo estoy tratando de... Y es que en aquella ocasión se juntó el tono burlón de la gali, con la sensibilidad de Chanique, y todo eso desató un bochornoso momento. Pues aparte de la actitud burlona de Galilea, también por el otro lado tenía a Raúl Araiza riendo y a Andrea Legarreta, quien quiso suavizar las cosas, invitando a la gente a que donaran para el teletón. Pero esto solo hizo enfurecer más a Chanique. Fue entonces que Chanique estalló y le dijo, mira chula. Ante la situación, Andrea, trató de detenerla sin éxito alguno. La entonces productora, Carmen Armendariz, salió en busca de Chanique e impidió que abandonara el set de grabación, mientras el resto del elenco, hacía como que nada había pasado y buscaban que regresara. Sin embargo, la tierna y dulce Galilea, remató con una dulce risa de princesa. Y que, Raúl Araiza medio le llamó la atención. Pero, aún así, las burlas continuaron. Yo la neta le hubiera dicho, así. Yo también te quiero recordar que eres Doña Table, hay que recordártelo, ¿no? Pero no amigos de la familia Gerberín, no es a la única que ha tenido que salir a convencer una productora de regresar al set. Y es que el siguiente personaje es muy conocido por ser más metiche y grosero que mi tía. Pues Alfredo Adame se ha metido en cada lío y encontronazo, que para que te cuento. Todo comenzó, cuando Laura llamó misógino a Alfredo Adame, pues le recordó lo mal que se ha expresado de su exmujer, y de diferentes parejas que ha tenido. La verdad, las cosas como son. Ante esto Adame se enfureció, y comenzaron una discusión que subió de nivel con cada comentario. Hablar mal de una mujer que es, le dijo la conductora al actor, a lo que Adame respondió, no, 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 yo a las damas como damas. Los insultos subieron de tono hasta que Alfredo Adame, dijo que le daba asco la conductora, ante ello Laura Bozzo, le pidió que se fuera. Entonces Alfredo Adame, sale del foro y entrega su micrófono al staff, y detrás de él va la productora del chobu Magda Rodríguez. Pero Adame no se detiene, y solamente se escucha que dice, me empieza a atacar. Si, así es, le recordó a su santa madre a Laura. Pese a los intentos de Magda para que Alfredo regresara, fueron en vano. Bueno, pero ya vemos que Alfredo Adame, en opinión de muchos, es bastante lengua floja, y que todo el mundo es su enemigo. Y es por ello que también abandonó el set del programa Generaciones. El programa de Generaciones, mismo que conduce Alan Tacho y Maca Carriedo, tuvo como invitado al actor Alfredo Adame. Según lo que la presentadora dijo, se le preguntó acerca de sus hijos, y eso hizo que Alfredo, quien se caracteriza por ser bastante explosivo, se enojara y les recordara a su sacrosanta madre. Después, les dijo que le pidieran disculpas o se iba, a lo que la conductora Maca Carriedo, le preguntó por qué debía pedirle disculpas. Ya si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono. Alfredo, sin más, se retiró enfurecido del lugar. En el clip, que por cierto fue compartido por la misma Maca, se puede ver como Alan Tacho intenta ir detrás de él para detenerlo, pero sus compañeras le dicen que lo deje. Pero espera, tal vez aún recuerdas que hace unos momentos te conté que a Laura le dijeron que si no le gustaba el programa de Monse y Joe, se podía retirar. Pues sorpresa, que no fue la única, resulta que también a Niurka le dijeron lo mismo, vete. La grabación transcurrió con normalidad, sin embargo, un problema sería desatado luego de que Niurka no aceptara con simpatía uno de los comentarios de las conductoras. Se trató de un juego de palabras entre Marcos y Monse, el cual no terminó del todo bien, pues se notaba que los ánimos habían subido de tono. Según con información de la revista TV Notas, una fuente cercana a la producción señaló que todo comenzó cuando Niurka se subió sobre Montserrat para simular un tipo de juego íntimo. Lo que provocó que la conductora empezara a llevarse pesado con la cubana, pero la gota que derramó el vaso fue cuando Oliver a manera de broma le pidió a Niurka que abandonara el foro. Al parecer Niurka, se tomó muy en serio la petición de Montse, tanto que se ofendió y dejó abruptamente las grabaciones. De principio se creyó que se trataba de una broma, sin embargo, Niurka no detuvo su paso y desapareció del set, por lo que una confundida Montserrat fue tras ella para disculparse, pero ni eso fue suficiente para hacer volver a Niurka. Pero ojito aquí, que por lo menos hasta ahorita no le ha costado el trabajo a nadie, pero al entrevistador de Laura Zapata no le fue tan bien que digamos. Pues resulta que fue despedido después de que la actriz abandonara el set. Durante su entrevista en el programa Es En Serio en Multimedios, Laura Zapata prefirió retirarse del programa, visiblemente fastidiada. Cuando uno de los conductores le dijo que si Juan Gabriel estaba vivo, ella tendría que realizar el Thalía Challenge. No, eso es pasarse de danza. Inmediatamente, y sin pensarlo dos veces, Laura Zapata esbozó una sonrisa, se levantó y dijo, yo también me voy, que hueva me dieron. Ya siéntese señora, por favor. Luego, la actriz se retiró del estudio pese a que los conductores intentaron detenerla. No, 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 no. Luego del incidente en el programa, la empresa decidió despedir al conductor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Así lo confirmó Adrián Marcelo, a través de su cuenta de Twitter en donde escribió, prescindieron de sus servicios luego de 5 años. Pobre cosita fea. Mi objetivo siempre fue entretener y nunca hacerle daño a ningún invitado, me quedo con eso, escribió el conductor. Esto ya no es divertido, es triste. Tenía que rodar y lamentablemente fue la mía, pues me hacen a un lado. Y otro que salió molesto del set fue Ricardo Arjona, esto después de que su entrevistador se preocupara más por otras cosas que por lo que realmente Arjona iba a esa entrevista. El guatemalteco estaba siendo entrevistado, cuando a mitad de la plática Camilo Egaña, comenzó a cuestionarlo sobre las fuertes críticas que había recibido por parte del escritor colombiano Iván Gallo. Posterior a esto, el cantautor manifestó su molestia con Egaña, reclamando que en lugar de haber recopilado más información sobre su nuevo material, recopiló información sobre las cosas malas. Bien pensado, Woody. Y no escuchaste mi disco. Yo creo que esto no tendríamos que suspender esta entrevista, me voy para otro lado. No, quédate por favor. Oye, tranquilo viejo. Hablaron de mí que escuchar mi disco me parece un pecado. No. Y te bajas un poquito de la nube donde estabas. Luego de unos minutos donde las quejas continúan, el programa manda a un pequeño clip y al regresar con Camilo, este se encuentra solo en el estudio, explicando que Arjona se había retirado debido a su inconformidad. Retirado, se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Quiero decir, claro, que no era para nada mi intención molestarle. La verdad, las cosas como son. Pero hasta ahora nos hemos encontrado con famosos que no tienen nada de filtro para decir las cosas, y una de ellas era la diva de la banda, Jenny Rivera. Pero, esa era Jenny. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Y es que la diva de la banda nunca se guardó nada. Por lo que decía lo que pensaba, sin remordimientos. Se va a poner interesante. Así lo demostró en una ocasión que fue invitada al programa El Gordo y la Flaca y puso en su lugar a Lili Estefan, Raúl de Molina y toda la producción del show. Viene como una fiera para acabar con el programa. Jenny Rivera, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto de ver. Nada más, para que vean que tenía para dar y repartir, era de carácter fuerte y de pocas pulgas. Lo averiguaremos. Y es que días antes el programa había tenido como invitada a Mariana Ceoane, quien se enlazó con Jenny, para aclarar un roce que tuvieron ambas. Nosotros estamos haciendo una entrevista en la que no entendíamos de verdad cuán seria era la pelea que existía y el comentario que se había hecho. Lo que sucedió, fue que la diva de la banda, aseguró que no haría una colaboración con Ceoane. Pues creía que no tenía el talento suficiente, además que consideraba que su éxito fue por palancas. Se cae el satélite y Carlos le dice, usaste tu palanca, tumbaste el satélite. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Esto obviamente no agradó en nada a Ceoane. Así Ceoane fue invitada al show, mientras que Jenny, fue enlazada vía satelital. Sin embargo, cuando la intérprete de Aparentemente Bien, estaba dando un poderoso discurso sobre su carrera artística. Inesperadamente se cortó la comunicación. En el foro del programa, más que preocuparse, se burlaron de Jenny. Llamó saliendo del programa, Raúl, mira lo que me hicieron. Le dije, Jenny, no te lo hicieron, esto pasa. Yo jamás pensé que iba a llegar a lo que llegó. Cuando Rivera tuvo la oportunidad de responder sobre lo que pasó en el foro de El Gordo y La Flaca, aseguró que ella creía que el programa la había cortado y no fue un accidente, como los productores aseguraron. Huele a venganza. Por lo que decidió cantar un verso de su canción lamentada en donde mandó un contundente mensaje a todos los involucrados en su sabotaje. A través de los años nos comprobó una y otra vez que no se dejaban. En algún momento te la iba a cobrar. Luego de que dejó atónitos a todos en el set, Jenny se quitó el micrófono y salió del lugar sin voltear atrás. Y de una diva polémica brincamos ahora a una reina de corazones que también ha sido muy controversial. Alejandra Guzmán creó polémica en Perú, tras abandonar uno de los programas más populares de televisión, tras sentirse agredida por uno de los conductores. Mientras Rodrigo González, presentador del show Amor, 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 cuestionaba a la cantante sobre las fotos que ha compartido en Instagram junto a su hija Frida Sofía, el peruano hizo un comentario que la rockera malinterpretó, pues en lugar de escuchar escoger entendió otra palabra que la hizo sentir incómoda. Señaló González, de inmediato la cara de la intérprete cambió. El conductor le repitió el comentario y ella empezó a ser más cortante con sus respuestas. Agregó, mientras que Rodrigo y Jimitre, la otra conductora, intentaban arreglar la situación. Y bueno, la Reina de Corazones no es la única que ha enfurecido en entrevistas para defender la integridad de sus hijos, pues la chica dorada también sacó las garras para defender a su pequeño hijo y también por el video de ella en la playa. La chica dorada asistió al programa Souriano, de la comediante Eva Souriano, donde comentó que ella se había llevado un pedazo de España a su casa. Eva le preguntó cómo lo había hecho, pues no comprendió lo que dijo Rubio, a lo que la cantante dijo, mi hijo es un trozo de España, pues cabe mencionar que el padre de su hijo Andrea Nicolás es Colate Vallejo Nájera, quien es español. Sin embargo, en vez de que Paulina continuara hablando sobre su hijo, Souriano quiso bromear al respecto y dijo que había pensado que hablaba de las piedras de Teide, según haciendo alusión a la vez que captaron a Paulina en la playa, haciendo sus necesidades. Aunque Paulina, supuestamente, se tomó bien la broma, evidenció su molestia y le respondió a Eva levantándose del sillón, parándose enfrente de ella y diciéndole que le limpiara el trasero. Soriano al principio se mostró sorprendida y preguntó que qué, a lo que la chica dorada repitió lo que ya había dicho. Eva no respondió a Paulina, por lo que la intérprete dijo, no eres bromista güey, y le aventó una pasmina, a lo que la presentadora se la regresó y preguntó por qué usaba ese tipo de expresiones. Y bueno, el siguiente tal vez deje comentarios divididos, pues fue por un error que la entrevista no siguió. La reportera, María Luisa Valdés Doria, mejor conocida como Magicha, estaba lista para comenzar a entrevistar al actor Juan Diego Covarrubias, pero tal parece que cometió un gravísimo error y el actor se enfureció. Todo ocurrió cuando Magicha confundió el nombre de Juan Diego y lo llamó Juan Carlos, detonando el enojo del galán, que sin dudarlo abandonó el set en el que se encontraban. Porque si no te sabes mi nombre, ¿cómo va a seguir la entrevista? No me llamo Juan Carlos, con permiso, acto seguido se levantó del lugar dejando sorprendida a la reportera quien lo tachó de disque caballero. Pero bueno, el siguiente terminó con la entrevista para proteger a la que en ese momento era su esposa. Marc Anthony sorprendió a los televidentes del programa Mañanero Despierta América al abandonar una entrevista. Cuando fue cuestionado, por el video íntimo de su esposa, Jennifer López, y su ex esposo, O'Hanny Noah. Ahora todos quieren llamar la atención. El cantante de origen puertorriqueño reaccionó molesto a la pregunta de la reportera. De inmediato, se levantó de la silla y le preguntó a su publicista si le había informado a la periodista que él no respondería preguntas sobre ese tema. Acto seguido, le dio las gracias a la reportera y se despidió de ella, quien ante la embarazosa situación se vio obligada a apagar las cámaras. Bueno, obviamente la entrevista bastante interesante y bueno, sí se nota que cuando tú haces esa pregunta, obviamente él se siente... Y ya, para cerrar, hablemos de Cristiano Ronaldo, quien tampoco dudó en marcharse de la entrevista. Ahora sí viene lo chido. El jugador del Real Madrid, en ese entonces, aceptó una entrevista del presentador de la cadena CNN, Andrés Oppenheimer, para hablar de unos nuevos audífonos deportivos. Cristiano tuvo buen ánimo para responder hasta que le preguntaron sobre el tema FIFA. Al principio respondió con tranquilidad. ¿Quieres que te sea sincero? Sí. A mí no me preocupa nada. ¿Cómo te he hecho? Oppenheimer insistió en la pregunta, Ronaldo intentó ser más claro. Yo hago mi trabajo, hago todo por mi club, y los demás no me preocupan. Afectando el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego, ¿es algo que les preocupa? Lo que pase a mi alrededor no me importa, dijo Ronaldo. El macho. El periodista argentino, quedó sorprendido por la respuesta y quiso encontrar más detalles preguntando sobre los temas de conversación con sus compañeros. Hablamos de otras cosas. Mujeres, de moda, de zapatos, de maletas, de joyas. Respondió Cristiano Ronaldo. Ronaldo, perdió la paciencia cuando el entrevistador abordó el tema del Mundial de Qatar. Cambió de gesto, se quitó los audífonos y se retiró, mientras reclamaba a sus asistentes. Deportistas dicen que en jugar... A ver una cosa, espera. A ver... Estamos aquí hablando, estamos hablando de... Y bien amigos de la familia Gerberín, cuéntenme aquí en los comentarios, ¿qué encontronazo de estos famosos con sus entrevistadores les gustó o molestó más? ¿Creen que los famosos estaban en lo correcto al enojarse? ¿Piensan que los medios de comunicación pueden ser incómodos? No se olviden de respondernos y dejar su opinión en la cajita de comentarios. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas ninguno de nuestros siguientes videos. También te invitamos a que si te es posible nos regales un me gusta, y compartas estos videos con tus amigos, para que así ellos también formen parte de la familia Gerberín. Hasta la próxima.